Dos de las canciones más bellas de la soledad, Gilbert O'Sullivan, Alone Again, su gran éxito de los años 70, fantástico arreglo orquestal. Y al cierre, una belleza, una belleza de himno a la soledad. Años 60, años 70, era James Taylor. Don't let me be lonely tonight. No se te ocurra dejarme solo esta noche. Juan Sebastián García, Julio Sánchez Cristo, volverán aquí a la W el próximo sábado.